Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Por la primera fecha del grupo A de la Copa de la Liga Profesional de Argentina el Vélez Arfil venció por 1-0 como local a Newell Solvoix de Rosario con el peruano Luis Abram en el campo de juego El único gol del partido llegó a los 35 minutos del primer tiempo por medio de Juan Martín Lucero Newell se complicó más en el segundo tiempo cuando quedó con un jugador menos por la roja a Pablo Pérez Abram fue titular y jugó todo el partido para Vélez que arranca el torneo con una buena victoria Por la jornada 6 del torneo clausura de México el América del peruano Pedro Aquino le ganó como local por 2-1 a los Gallos Blancos del Querétaro El volante nacional fue titular pero solo jugó el primer tiempo aunque la alcanzó para meter una asistencia pero no destacó en una primera línea de volantes en un partido prácticamente dominado de Caguarrabo por las Águilas El primer gol del partido fue Santiago Neveda a los 26 minutos tras asistencia de cabeza de Pedro Aquino sin embargo en una jugada aislada de pelota parada los Gallos Blancos encontrarían la paridad a los 45 en la segunda mitad ya sin Pedro Aquino el América encontró el desequilibrio en pies de Henry Martín a los 84 minutos con esta victoria el equipo americanista es líder en la Liga MX con 13 unidades y la próxima fecha visitará al Atlas de Santa María el 20 de febrero aunque no habrá duele de peruanos por la indisciplina de Anderson si no sabes lo que te hablo mira el video de arriba El lateral peruano Miguel Trauco habló de la selección en esta fecha doble de las eliminatorias a Qatar 2022 estamos en una situación difícil pero hay que ser positivos ojalá mis compañeros tengan ritmo de competencia esperemos para esas fechas estemos todos y con continuidad deseada para jugar frente a Bolivia como ante Venezuela siempre estoy orando para que todos mis compañeros lleguen a la fecha doble en buen estado físico lejos de lesiones para estar todos completos al 100% esperen a que Raúl Ruiz Díaz se le abre el arco ya verán entrarán todas después necesitamos al Raúl que tiene confianza el que hace goles en todos los equipos una tendrá estoy seguro y con respecto al descenso de Alianza Lima Miguel Trauco opinó nadie se lo esperaba habían conformado un gran equipo le deseo lo mejor tienen que volver pronto para que haya clásicos el fútbol peruano será extraño sin clásicos por su parte Jesús Chávez jugador del Sport Boys del Callao habló de lo que será esta temporada en plena pandemia nos hemos acoplado muy bien es una pretemporada distinta es la primera vez en tantos años que llega una pretemporada así pero en estos casi 11 días nos tratamos de mover un poco en el gimnasio individualmente salimos a correr un poco dentro de la videnita el Sport Boys del 2021 tiene muchos jugadores de calidad y eso nos ilusiona este año hay hasta dos equipos competitivos que el profesor puede echar mano de ellos el comando técnico nos dice siempre lo ilusionados que están y esperemos formar un equipo solidario y que nos vaya bien he conversado con Teddy y la idea es alternar la cinta de capitán yo creo que se debe jugar en Lima que los clubes vengan a un hotel y concentren con todos los protocolos eso te generaba confianza para jugar porque sabías que el rival también estaba protegido será raro no ver a Alianza Lima en la Liga 1 no ver a uno de los mejores equipos del Perú compitiendo en la Liga 1 será raro pero creo que le va a dar más competencia a la Liga 2 creo que todo hincha quiere que Alianza suba jugando no quieren que se queden por cosas extra deportivas que están peleando ellos de igual manera el último refuerzo en Melgarra de equipa el argentino Cristian Bordacajar habló de su presente en el equipo Characato se está entrenando muy duro estos últimos días estoy finalizando la parte más dura y estoy contento se está armando un muy lindo grupo y veremos cómo se da lo más complicado para mí al inicio fue atarme la altura ya que no estaba acostumbrado pero ya estoy bien trabajé bastante en eso y estoy preparado para lo que venga de mi parte siempre voy a darlo todo sé que estoy en una gran institución y un gran equipo que quiere pelear por cosas importantes y de mi lado será lo mismo darlo todo por esta camiseta el conjunto del Cusco Football Club dio a conocer su nueva indumentaria para la presente temporada en la Liga 1 Movistar en un gran espectáculo de música y bailes a través del Facebook oficial del club cusqueño el equipo aurí negro dio a conocer la nueva piel dorada para el presente año en el torneo local el negro continúa siendo el color predominante en la camiseta del Cusco Football Club que para esta temporada lleva impresa la imagen de Machu Picchu santuario histórico de nuestro país y una de las 7 maravillas del mundo moderno el delantero argentino Bruno Vides se pronunció a través de las redes sociales tras caerse su fichaje a Universitario y Deportes quiero agradecer al club universitario por el interés y pedir disculpas ya que mi llegada no se dio por un tema familiar ajeno a lo económico y deportivo desde ya muchas gracias a la institución y a sus hinchas por la comprensión saludos por su parte el representante de Bruno Vides Gastón Ibañez se pronunció sobre la frustrada llegada del delantero de 27 años que se encuentra como jugador libre después de resolver su contrato con la Universidad Católica de Ecuador el tema pasa porque Bruno no está convencido además su padre está delicado de salud y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro Coronados Gamers Kiki Cardoza César Astete Eduardo Saldarriaga Gustavo Espinosa De Esquina El Don Nadie Carlos Quiña Sebastián Díaz Lázaro Nicolás Facundo Aira Andonaire Enrique Yanayaco Geflux Ángel Benjamín González Iguaz Renato y un saludo especial a nuestros miembros Máster Sebastián Simpión Giancarlos Stein Ceballos Mario Aira Picoy Freddy Segura Andy y honramos con un saludo especial al dios del canal Brian Maldonado José Albújar Asmodeus Carlos Fernández Ataue que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a videos inéditos detrás de cámaras bloopers blogs hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades en nuestro baloncín nacional solo suscríbete al canal porque somos el canal del Fueblo Peruano si te gustó el video de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente video chau 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 Gracias por ver el video.